CINCO DIGOS2014 Vuelvo a la cama cansado, respiro, me lati, suspiro Amucho andando entre las sombras del final de este compacto Apunta la punta en mi flecha, apunta la pago y contenta Aviso al Ramón tener en cuenta que esta mierda está bien hecha Percha, digo que no, pongo la cap, soy a los míos, dicen a cap Suena mejor, sabe genial, deja que llegue y piense más Saben tus rentas que al final no se sostienen más De bajar desde migrantes hasta marde Ese camión, graf en el track, competición, nunca me va Echar bien el top de lo abismal, no amansan a estos bestias La pista en esta noche espanta y te pesa Se apuesta que jamás se olvidarán de nuestras gestas Lecciones a mí, no amigo, mejor vuela conmigo Te enseño el cielo del no vendido Aquí huele a podrido, a sangre de juda seca Y darle sentido a hipócrita, como es culpar al que peca Ron y Yepa, rap y cia, estrés, bye bye Tengo la puta manía de amar lo que veáis ¿Es cosa mía o sobráis? Estoy en esto y aquello y más en serio de lo que pensáis Hay polvo de spray en mi nariz y blanca Y más Madrid en mis nikes que en los buitón de la infanta All you need is one mic, one word Y te la clavo hasta la garganta Vistiendo a sport, viviendo a sprint Tirando de stock, sonamos green Mi orgullo un 14, subo del top del king Subo mi rabia al ring And I tell you, kill me soft like laurin Como con pluma de Dumbo Puedes volar Fénix de tu heaven Consumo placeros de fe y humo Un next level Concentrado como un láser, concertados como tu cole Pura fantasía sin jerarquía Cripo desde autoestima Grito Vilma, ábreme la puerta Y me la abre tu vieja tía Conciencia en controversia Silencio piden mis delirios Y les pongo banda sonora Lo remasterizo, ni pa' atrás la gorra Sin postureos, ni estupo orgullo Apodos respaldados y medallas Por cortes en vallas ¿Tú de qué? Tu AK De R-A-K-O El trastorno bipolar como moneda Cripo desde autoestima Contra tu limbo de amnesia Adicciones a tu clítoris Como DJ Alvestax Estoy fingiendo mi clímax Un vis-a-vis Un vis-a-vis de Black A-Kiss Yo, ¿qué quieres que te diga? Mis colegas están fuera, no les dejan pasar Están meándose en tu pose, canteándose al fumar Psicotis al estar talla en la barra del bar Rapeando las cosecas como arena del Dakar El Draco, el Snack, el Fulto, el Julio y el Rams Original Gun, van a pedirnos spam La estoy gozando primo, sé que gana el que está Y pa' mí cualquier excusa es buena pa' montar la fiesta Va, pasa de mí, yo soy como el humo El número uno, si depende de lo que me fumo Les pongo a rezarme haciendo ayuno Estoy flotando cerca de Neptuno Ninguno igual hermana Sin distinguir los días laborables del fin de semana Ninguno igual hermana Yo tengo lo que quiero hoy, ya se verá mañana Ponemos tenete a su frío, paramos, valgame Dios Paranos, tobarraba, vaya faros Llevamos, por mi alma calma los caladas colabos To bravas, no veas ni idea, milagro satánico Tecno, ceguera, mecanoclasta Plástico, la felicidad se multiplica sin más Como la reproducción de la meba El WhatsApp, que crea el déficit de atención De veras, se pone Kie, el muy maricón Que perra, que perra, te achucho al niño Tortután, cabrón, en alcohol, el fin de A diario y etcéteras Como cuerpos en depósitos detonatorios Nos conservamos en nuestro formol De taras, de tarados Lo que pasa es que el psicótico siempre hace las tareas Porque nuestras letras son un tómbolo Caja, como molo Entre el público, encajate Para flipar en el bolo Solo, solo serás tu libre Vibra, tócame la fibra Vuela como una golondrina Psicótix es el vibrador en esta vagina En esta lámina fina Con esta mina que se quiebra Escribo sobre ruinas, estilazo sobre piedras Las cosas importantes de la vida Versus mierdas No te las pierdas, sube las cuerdas Rompe las reglas Camina como un Pain Commander Yo soy un Brainwasher Mis hermanos te lo tosen